Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa, lux y outis en un color que Pantone nos ha propuesto de moda para el 2022. Es el color verde en sus diferentes matices, desde el verde esmeralda al verde botella y los verdes más claritos como el verde menta. Aquí te enseño muchas formas de combinar este preciosísimo color. A mí personalmente es un color que me encanta y encuentro que lo podemos combinar de muchísimas formas. Aquí lo podemos ver combinado entre sí en diferentes tonos y también con otros colores como puede ser el amarillo, el azul, el animal print por ejemplo. Se puede combinar de muchísimas formas y llevarlo en toda clase de prendas, desde pantalones, vestidos, incluso en complementos como este precioso collar que acabamos de ver, en bolsos, en zapatos... Probablemente tengas ya alguna pieza en tu armario en este lindo color. Y si no, anímate y cómprate algo, lo vamos a ver muchísimo en todos los escaparates de boutiques y de centros comerciales. Yo tengo alguna pieza, aunque no demasiadas. Probablemente este año adquiera alguna más. Me encantaría un pantalón o un blazer. Aquí lo vemos por ejemplo con una camisa tejana o jeans, queda muy bien. Prácticamente estos tonos combinan con todos los demás. También lo podemos llevar, por supuesto, unicolor, un vestido, un enterizo o las dos piezas pantalón y blusa en este tono. Con el beige podéis comprobar que queda muy fino y con los estampados pues también. Con el rosa también queda muy femenino. Como os he comentado, los verdes que vais a ver en este vídeo son de distintas tonalidades, desde el verde esmeralda, como este traje, que es precioso, o estos pantalones, a los verdes un poquito más claritos. O incluso más oscuros, como el verde botella, que también es muy elegante. Dicen que el color verde es el color de la esperanza y de la buena suerte y necesitamos esperanza en los tiempos que estamos viviendo, chicas. Llevemos un símbolo de buena suerte y de esperanza en nuestros looks. Como podéis comprobar, he incluido looks y outfits tanto de primavera-verano como de otoño-invierno, porque en el hemisferio norte aún estamos en invierno. Y el hemisferio sur estáis en verano. Dos colores de moda, el amarillo también es un tono que va a marcar muchísima tendencia, sobre todo los amarillos tipo pastel, amarillo clarito. Lo vamos a ver muchísimo este 2022. El rosa también es un tono muy en tendencia. Bueno, espero que todos estos looks y outfits te inspiren a hacer nuevas combinaciones con este precioso color. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.